Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vale, sal a buscar lo que mereces. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres el mejor hijo. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y yo sé que tú quieres marcar la diferencia. No solo por ti, pero por todas esas personas que amas. Por todos esos que sí confían en ti. Así que dime, ¿por quién estás luchando? ¿Es por tus padres? ¿Es por tus hijos? ¿O es porque realmente quieres hacer una diferencia en el mundo? Porque te digo, va a tomar mucho esfuerzo hacer tus sueños realidad. No va a ser fácil. El camino es cuesta arriba y bien empinado. Pero si empujas y empujas y empujas. Y cuando estés cansado vas y empujas un poco más. Hasta que ya no puedes. Hasta que tu mente y tu cuerpo griten por un descanso. En ese momento, en ese momento vas a volver a empujar. Y vas a derribar cualquier obstáculo. Vas a eliminar la duda. Porque para ti el fracaso ya no es una opción. Repetición tras repetición vas a acercarte más y más a tu visión. Porque como Martin Luther King Jr. dijo. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrastrate. Pero como sea que lo hagas, debes seguir moviéndote hacia adelante. Paso a paso hacia adelante. Porque para atrás ya no es una opción. Porque si lo que tienes es arrastrarte, te vas a arrastrar con tanta determinación. Con tanta decisión que el universo entero se va a tener que abrir a tu paso. Porque tú sabes que depende solo de ti y de nadie más. Yo confío en ti. Yo sé que cuando te propones algo lo logras. Yo sé que esto es importante para ti. Es por eso que estás viendo este video. Es porque dentro de ti hay un deseo. Dentro de ti está el fuego necesario para prender esa hoguera. Y con las llamas, forjar la mejor versión de tu ser. Te vas a partir en dos, una y mil veces. Vas a empujar tanto que harás ver fácil lo imposible. Te vas a enfocar. Vas a empujar como nunca lo has hecho antes. Y te vas a arrastrar hasta que puedas caminar. Vas a caminar hasta que logres correr. Vas a correr hasta que logres volar. Y vas a marcar la diferencia.